El demócrata Jared Polis se convertirá en el próximo gobernador de Colorado y también en la primera persona abiertamente gay en alcanzar ese puesto en la historia de los Estados Unidos. En 2008, Jared rompió con una larga historia de represión hacia la comunidad LGBT al convertirse en el primer congresista abiertamente gay de ese país. Además, se distinguió por competir en una plataforma progresista, impulsando las energías renovables y el servicio de salud universal para todos los norteamericanos. Jared y su esposo han hablado con franqueza de la experiencia de ser la primer pareja gay en el Congreso. Esto incluso antes de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal a nivel federal. ¿Tú crees que en México pronto se pueda ver un caso como este? Cuéntanos en los comentarios.